Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En representación del ente público convocante, vamos a recibir los jueves que contienen las propuestas técnicas y económicas de los siguientes visitantes. Los vamos a ir nombrando para que tengan sus propuestas. Inmuebles y construcciones Mayag. Hay grupo desarrollador y constructor. A continuación, vamos a proceder con la parte de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los licitantes que presentamos su propuesta. Es una revisión cuantitativa. No me encargo eso. Estamos con la propuesta técnica de Charo Ingeniería. Gracias. 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 Un millón setecientos cuarenta mil setenta y un pesos con veintitrés centavos. Repito. Un millón setecientos cuarenta mil setenta y un pesos con veintitrés centavos. Así que se alimentó sin ibanado. Todo el monto sin iban. ¿A quién le ponen? A Mayava. A Mayava. Ya está una silla, por favor, para que lo publiques, así. Ah, mira, está la pista de esta. Por favor. Seguimos con la propuesta económica de inmudios y construcciones mayas. Gracias. Dime, dime. ¿Verdad? Ya te vas a exponer. ¿Esta es la...? Sí, ya lo estaba viendo. La firma no se parece. ¡Ah, caray! Listo. La propuesta económica de... ...y Constitución es mayor. ¿Cumple? 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 Su propuesta económica para su análisis detallado. Y en modo que su propuesta sin IVA es de... ...un millón setecientos treinta mil ochocientos treinta y un pesos con setenta y un centavos. Repito. Un millón setecientos treinta mil ochocientos treinta y un pesos con setenta y un centavos. Monto sin IVA. Seguimos con la propuesta de... Hay grupo de desarrollo de construcción. No. 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 La respuesta económica de AI, Grupo Desarrollador y Consultor, capeta 1 a 2, cumple, capeta 3 a la 4, cumple. Por lo tanto, su propuesta económica se recibe para su análisis detallado. Y el monto, su propuesta sin IVA es de 1.740.799 pesos con 3 centavos. Repito, 1.740.799 pesos con 3 centavos. Monto sin IVA. Gracias. Por favor, pasan a publicarme esto, por favor. Ok. Sí, perdón. Bueno, vamos a generar el acto correspondiente para proceder a propuesta. Yo lo dejo, yo lo llevo, y hago el acto y todo, y el truco y todo, para que te hagas firmar. No, 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 no. Gracias por ver el video